Bueno, buenos días, buenos días, adelante, adelante, díganos, ¿están hablando conmigo? Sí, ¿cómo se llama usted? Ya es que yo no esperaba hablar con usted. ¿Cómo se llama usted? Yolanda. Ah, hola Yolanda. No, no esperaba hablar con usted, me da mucho gusto y mucha emoción. ¿A sus órdenes? Hace poco tiempo que los oigo, porque hace poco tiempo que los descubrí, pero desde que los descubrí me gustó el programa. Hombre, qué bueno, ya tenemos una nueva aficionada. Pero ya tengo como unos dos años. Qué bien, Yolanda. Quería esa canción que hace tiempo se las pedí y me la tocaron. Entonces, ¿para qué la quiere oír otra vez? La quiere oír otra vez. ¿Para qué? ¿Mande? Si ya la oyó una vez, ¿para qué la pide dos veces? Porque no sé ni cómo se llama para buscarla. ¿Y cuál es? Esa que dice, dice, juré muchas veces que jamás lloraría, que jamás yo te habría de buscar. Pero es mentira, ya lo ves, hoy te he buscado para decirte que no puedo estar sin ti. Pero cántela. Uy, no sé cantar de plano nada. No, pues si no estoy diciéndole que concurse, no más que cante, para ubicarla mejor. Ahí voy, pero muy mal, ¿eh? Ahora le sale. Yo dije muchas veces que jamás lloraría, que jamás yo te habría de buscar. Pero es mentira, ya lo ves, hoy te he buscado para decirte que no puedo estar sin ti. Ándele, así ya es más fácil que la localicemos. Con todo gusto, Yolanda. Oye, si no hay mucho abuso. Si pueden tocar la que canta Lucero, porque respiro con la herida. No, pues es mucho abuso. Es mucho abuso. Ándele, si hay un huequito, ahí se ve. No, no, es mucho abuso. Bueno, pues ni modo. Ándele, pues. Me da mucho gusto saludarlo, señor. Para servirle. Adiós, Yolanda. Pues sí, pues está viendo que tanta gente quiere comunicarse y quiere oír sus canciones. Y a veces hasta nos exigen. Y luego nos regañan. Y además ya pasaron las que a veces se están solicitando. ¿Prendieron tarde su radio? Sí. Ni modo. Aquí hay que estar al pie del cañón tempranito. O más antes si se puede. Con las de Club Nocturno. Ocho. Ocho. ¿Qué? ¿Qué? Preparen, apunten. ¿Alguien dijo fuego? Si dicen fuego, corremos todos. Qué bien nos caerían unas llamadaditas ahorita con este frío. No. Pero si es aquí adentro, no. No. Mejor en una fogata, ¿verdad? No, además fíjate que ya se eliminó la costumbre de quemar llantas y vigas, ¿no? Sí. Porque producían un humoaderón en esta temporada. Negro, negro. Aquellos que se quedaban en la calle a seguir libando. Negro, negro el humo, ¿no? Que salía de la llanta. No, la llanta es terrible. Produce puro tóxico. Y apesta, huele bien feo. El tamagoche, sí, es cierto. Y aunque no estuvieras ahí en la fogata, dentro de tu casa, amanecía uno con la nariz negra. Por favor, permítame. Sí, sí, sí. Oye, y hay personas que les gusta quemar la basura. No, bueno, pero pues la basura no produce tanta humareda peligrosa como las llantas. Lo más peligroso son las llantas, de veras. ¿Cómo se llama suegra? ¿Por qué no queman a su suegra? No. ¿Por qué no la queman? Mejor, dice María del Carmen. Y nos están oyendo en su casa. Van a quemar a la suegra. No siempre. No siempre no. A mí son tóxicas. Le sale puro veneno. Humo venenoso. Depende de qué suegra sea. Hay algunas muy buenas. Sí, cómo no. Sí. Sí. Tú eres buena. Mira, él dice que su suegra es maligna y bruja. Y ella dice, ay, tan buena persona que es mi mamá. Y al revés, ¿no? Sí, al revés. Entonces, nada más es cuestión de perspectiva. Yo, la mía ya la van a tirar al mar. Sí. Sí, pero ya está aprendiendo a nadar. Yo creo que no se va a ahogar. Con la amenaza, ¿para qué le dicen de qué manera la van a ejecutar? De repente, porque si no, sí se prepara, ¿verdad? Claro. Si le dicen que la van a quemar, se compra un extintor. O un traje de esos que usan los bomberos a prueba de fuego. Oye, ¿sí están que hiciste bomberos? Ayer, por ahí por Valderas, cuatro bomberos en sus motos y sus extinguidoras aquí. Es nuevo ya, viejo. ¿Qué? Yo no había visto bomberos en motos, en sus motos, así su traje, puestos y aquí sus extinguidoras al lado y todo. ¿Y a dónde iban? Pues andaban dando vueltas y yo le digo, oiga, ¿a poco se andan trabajando? Sí, somos de los de inmediatamente, nos avisan, llegamos. Reacción. Rápida. Reacción. Juego. Reacción inmediata. Sí, este. ¿De veras andarán circulando por si se ofrece algo? Si es que con eso de que las luces salen defectuosas, algunas que son muy baratas, tengan mucho cuidado. A lo mejor de veras es por eso, porque yo estaba pensando que los coches de repente se incendian, pero normalmente en un coche debe traer uno un extinguidor. ¿Extintor? Extintor, sí. Ándale pues. Oh, sí, fuego. Tamagotchi. Y ella sí está llena de fuego. Lo de su alma y su corazón va a salir con una voz impresionante. Fuego de juventud. Exacto. Esta también la pidieron, pero Yolanda no sabía cómo se llamaba. ¿Y cómo se llama? Ni yo tampoco. Bueno, pon atención, a ver si deduces de ahí el nombre. Yo muchas veces te juré que había olvidado Todos los besos que por bien o mal te di. Juré muchas veces que jamás oraría, que jamás yo te habría de rogar. Pero es mentira, ya lo ves, hoy te he buscado para decirte que no puedo estar sin ti. Me importa quererte, aunque tú no me quieras, si vivo solo para ti. Pero es mentira. Ya lo ves, ya lo ves, hoy te he buscado para decirte que no puedo estar sin ti. Me importa quererte, aunque tú no me quieras, si vivo solo para ti. Si vivo solo para ti. Mariana, nuestra actriz de la canción, interpretando, ¿cómo se llama? Aunque tú no me quieras. ¿Y a poco es de tu maestro? De don Mario Ruiz Armengol. Esta muchacha fue alumna del pianista, el director de orquesta, el compositor, el buen hombre, un hombre, un pedazo de pan, un hombre de 24 kilates, un señorón al que conocimos porque le habían concedido ahí en la XCW. Fíjate que fue el único, no hay otro, pedía permiso de usar los estudios y el piano, cada estudio tenía su piano. Y entonces el dueño del negocio le dio la oportunidad, sí, ¿cómo no? Y entonces entraba y salía como Pedro por su casa a la hora que le daba su gana y agarraba el piano. Y como vivía cerquita, pues le quedaba la facilidad. Y Mariana se volvió su alumna, ahí andaba de barbera. Fíjate que... Pero algo sacó, pues oye, hay que hacerle la barba a alguien que valga la pena. A ver, ¿por qué a mí no me hacen la barba? ¿Qué quieres ser hermoso? Pues yo puedo decir que lo conocí gracias a ti, te voy a decir, ¿por qué? Un día terminamos el programa de los domingos y mis papás iban a pasar por mí ese día, no sé por qué razón, yo no los oí, no oí el claxon. El caso es que yo estuve esperando. Venían en claxon, ¿eh? Le tocaban la corneta de la bicicleta. Y hasta dice que claxon. El caso es que de repente oí una música así muy bonita, ¿no? Así a lo lejos. Y yo dije, pues, ¿qué es, no? De ser algún ingeniero que puso algún disco de algo. Y me acerqué a preguntarle a uno de los... Genaro Ponce estaba, uno de los ingenieros. Le digo, oye, ¿y esa música tan bonita? ¿De dónde es? Yo quiero ese disco, ¿no? Y me dice, no, no es ningún disco, mira. Dice ahí, si te metes en esta puerta, vas a encontrar otra puerta del lado izquierdo. Y ahí está el maestro tocando el piano. Y yo me seguí, ¿qué mirando? Y entonces, este, toqué la puerta y ya me dejó que pasara. Me dijo, o sea, nada más dejó de tocar y pues yo le dije, yo pasaba por aquí. Oiga, es que estoy oyendo su piano, ¿me deja escucharlo? Y ya, este, me senté a un ladito y como a la media hora volteó, a ver. Y yo seguí oyéndolo, ¿no? El día de haber dicho, ya se había herido ella, ya sabe. Yo creo que se le olvidé, ¿no? Y de repente ya me empezó a preguntar, oye, que qué haces aquí, que, este, cómo, cómo es que estás aquí en domingo. Eres hija de algún productor o eres telefonista. Digo, no, yo trabajo en un programa. Ah, sí. Pasa otra, como otra media hora y ya después me dice, este, te gusta la música, ¿verdad? Sí. Y me dice, pues yo soy compositor. Le digo, ah, mire, pues aquí tengo unos libritos, unos librotes que traíamos al programa. Y me dice, pues a lo mejor alguna de mis canciones debe estar ahí. Y así fue como saco, me dice, mira, hay una que se llama Muchachita. Y me lo empezó a enseñar. Muchachita, primorosa, qué alegría, es tenerte para mí no más. Qué preciosa. Es una canción de cuna, pero también puede ser una canción de amor, ¿no? Sí. Para alguien con mucha delicadeza. Y entonces yo saqué un plumo negro y le puse alrededor del nombre. Así lo iluminé porque dije, me tengo que acordar a quién conocí, ¿no? Y ya, total, mis papás ese día me dejaron, me tuvo que regresar en camión, no sé cómo estuvo. El caso es que le dije, abuelita, ¿qué crees? Conocí a un compositor, ¿no? Allá en la tarde. No, pues que se llama, ay, sacó mi libro, Mario Ruiz Armengol. Ay, hijita, pues es una gloria de la música, que no sé qué. Y le dije, pues me invitó a escuchar sus canciones, a escuchar cómo compone él. Y ya así seguía yo yendo al programa contigo. Y todos nos íbamos después a desayunar, pero yo empecé a dejar de ir con mis compañeros porque pues él me invitaba a escucharlo, pero era justo a la hora que acababa el programa. Y así empezó la historia. Y así se hicieron. ¿Cuándo es su comentario? Alumna y maestra. Sí. Y se sabe todas sus canciones prácticamente, Mariana, y con las indicaciones de él, ahí fue donde se volvió buena cantante, Mariana. Antes era deleznable, deplorable, para la basura. Un poquito nada más. No. No, no, no. No.